¡Hola muy buenas chavales! Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estamos aquí en Black Ops 3 y es que vengo a traeros información de último minuto, podríamos decir, ya que ha salido tan solo hace unos minutos básicamente y es información sobre el nuevo DLC que va a salir en febrero, ya se sabe más o menos la fecha, supongo que va a ser principios de febrero pero bueno, febrero 100% que ya no sé ni hablar y deciros que de fondo vais a tener un gameplay de Black Ops 3 no sé exactamente qué habré puesto, no va a ser muy relevante, creo que es una partida bastante buena o que empecé bastante bien en un contra todos creo pero bueno, lo que vengo a traeros chicos, lo que vengo a anunciaros es que Call of Duty, vale, ha sacado en su cuenta oficial de YouTube ha sacado ya el tráiler explicando todos los mapas, enseñando el mapa de zombies, los cuatro mapas que vamos a tener de multijugador ahora mismo supongo que tendréis una imagen del DLC pack que es el Awakening y entonces pues han sacado el tráiler que está muy muy interesante, ya sabéis que el tráiler en sí no lo puedo poner aquí, vale no lo puedo poner al canal porque me metería en un strike evidentemente pero sí que os lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que os podáis pasar y verlo, vale habla de los cuatro mapas, enseña los cuatro mapas multijugadores, también enseña Sky Jacket, vale que es el mapa remasterizado de Black Ops 2, High Jacket básicamente que tengo muchísimas ganas de jugarlo ya que este mapa me encantaba, vale entonces pues como estáis viendo en imagen van a explicar en el tráiler, pues explicar un poquito cómo lo hicieron enseñaron unos cuantos gameplays básicamente de los mapas y también los zombies que me ha encantado un montón, vale o sea, he flipado con el mapa, se ve bastante grande, vale, para así decirlo bueno, es que se ve muy muy grande y por eso quería compartirlo con todos vosotros ya que va a salir en febrero, acaba de salir la noticia y quería compartirlo también deciros que en unos minutitos más o menos de 8 a 9, a 9, a 9, atención a 9 voy a estar en directo jugando a GTA V, en Playstation 4 con suscriptores, carreritas, actividades y demás aprovechando que está el DLC navideño y nada más chicos, nos vemos en un ratito, ya sabéis reventar el botón de like también dejarme vuestro like al vídeo anterior a este que he subido lo del DLC de Navidad y también explicando lo del directo y nos vemos en la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!